El día del periodista Yo no soy un periodista, soy una simple persona que le gusta la información, me gusta la política Obviamente todo también lo que sea noticias, ¿no? Bueno, comencé en esto ya por la radio, en la radio de Lalo Aske, me lo recuerdo Haciendo un noticiero del gremio docente Y bueno, desde allí comenzó a gustarme lo que es los medios de comunicación Siempre con la seriedad y la responsabilidad de dar la información Porque hay que tener mucho cuidado, más en estos tiempos, hoy como está la política principalmente Que es el tema que a mí me gusta Hay que tener mucho cuidado al dar la información Para no herir sus objetividades a uno o a otro sector Y a veces difícil, pero hay que hacerlo Más allá que uno tenga su bandería política, su color de comparsa, su color de club y bueno, lo demás Pero estamos cumpliendo una función que es la de comunicar Dar la información para que el televidente o el radio escucha saque sus propias conclusiones Siempre lo digo en mis programas, tanto de radio, por la 89.1 MHz, FM del Sur La radio de cable y en la esquina Como así también en mi programa de contacto directo que va también por cable y en la esquina Siempre hago esa misma declaración Y vamos a seguir manteniendo eso lo que es la esencia del programa Un programa abierto a todas las ideas políticas, de colores y demás Y por eso, gracias a Dios, nos está yendo muy bien en todos estos proyectos que estamos haciendo Y bueno, hoy es un día especial, el día del periodista Reitero, no soy periodista, me gusta la comunicación Me gustan los medios, esto lo hago porque es como un joven, como le digo a todos Pero obviamente tiene que, con la seriedad que le tomamos a todos Hay que tener la responsabilidad de darle información, el trabajo De mostrar nuestro trabajo en la puesta al aire A veces es complicado, cuando hacemos programas en vivo a veces es difícil Porque a veces los invitados no tienen los mismos tiempos que nosotros O se cae la venida de un invitado y bueno, hay que acomodar como se puede ese tiempo Pero bueno, a pesar de todo, lo estamos haciendo bien Con mi compañero de trabajo, Jerónimo Vega Que realmente es un excelente compañero Es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa ahora que es Contacto Directo 2013 Lo estamos haciendo muy bien Y por supuesto, saludar también a todos los que están en los medios A todos los colegas de esquina Que más allá de estar en distintos medios Siempre estamos en comunicación, estamos en contactos Con algunos quizás más seguidos, con otros no Pero yo al menos tengo buena relación con todos Y eso es lo importante Estar comunicados, estar relacionados Porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros Obviamente la información para esquina va a ser la mejor Así que yo aprovecho el medio de Actualidad Esquina Una de las páginas más leídas Una de las páginas más visitadas Aprovechar este medio para saludar a todos los colegas en su día Y bueno, que la pasen muy bien Y obviamente el abrazo fuerte, fuerte De este simple comunicador de esquina En este día del periodista Vaya un gran saludo a todos Mis colegas de la localidad de esquina Quienes trabajan en televisión, radio, medios gráficos Y en este tiempo de la tecnología tan avanzada Quienes tienen página de internet Que informamos de la realidad que tenemos en nuestra ciudad De nuestra provincia, del país y del mundo Muy especialmente a mis compañeros de trabajo Que siempre están conmigo Ángel Piciochi por Radio Santa Rita Germán Aranda por el programa de contacto directo De Canal 6 de Cabo León Esquina Que estamos realizando un buen programa periodístico A Eduardo Schweitzer de Actualidad Esquina Que siempre estamos compartiendo lo que es la información local Para llevar la información de la mejor manera A nuestros oyentes y televidentes y lectores Para que estén bien informados A todos un feliz día Y también a Joaquín Galvalisi Que es parte de mi equipo de trabajo En esto que es el periodismo En este día muy especial Que es nuestro Estamos operando hoy Estamos sin operador Quiero saludar enormemente Primero y principal A un gesto muy cordial Y muy de colega Actualidad Esquina Gracias por estar con nosotros siempre En la compañía Y desde FM Contemporánea La 101.7 Una radio pionera En noticias En buena programación de música Salamos a todos los colegas Y en especial por supuesto Un día Que ojalá Sigamos teniendo esta cobertura De seguir luchando por los medios De los cuales nos corresponde Que es los medios de prensa Libertad de expresión Ser independiente Ser plural Son los códigos que nosotros tenemos en esta radio Y por eso queremos decirle Argentina Estamos en democracia No busquemos la presión Hacia los medios Los medios somos el cuarto en poder Y queremos siempre estar con usted Con los vecinos Con la gente Un gesto muy importante Actualidad Esquina Feliz día también para vos Eduardo Suárez En la actualidad Esquina Una de las páginas Que la está rompiendo En la localidad La verdad que tenemos que felicitarla Porque realmente La está rompiendo Y lo tenemos Muy grande a todos los colegas Nosotros y yo particularmente Lo hago Y abrazo el periodismo Que prácticamente me ha dado todo Fundamentalmente Quiero destacar Los años Hace muchos años Que estoy en esto Y yo considero un oficio Un oficio que Y por la cual Fundamentalmente Tenemos que tener mucha ética Es difícil Pero creo que Con los años Uno va comprendiendo Y va Por sobre todas las cosas Buscando la forma Digamos De que la información Llegue A los hogares De la mejor manera posible Que sea entendible Y es la función Que tenemos Para brindarles Yo me considero Un conductor Es difícil Trato de llevar La información A toda la ciudadanía Esquina En este caso Y quiero hacerlo Con la responsabilidad Que es el pilar Fundamental De lo que es El periodismo Así que para todos ellos Un saludo Para todos los colegas Y para todo el pueblo Esquina Gracias Unidades de lugares Acompañándote Con su magia Con la música Con las informaciones Y así es que Arrancamos cada mañana Desde el 101.1 Quiero aprovechar Esta oportunidad De actualidad de esquina Para saludar A todos los colegas periodistas A los que cada día Se levantan Con las ganas Con el optimismo Y con esa Función periodística Que uno lleva Flor de piel Con esas ganas De informar De encontrar La noticia Al instante Para todos ellos Para los que Trabajan Para los que estamos En esta misma función De bien Informar A la comunidad Que podamos pasar De la mejor manera posible Que sea Un lindo día Muy productivo Para todos Y bueno A festejar A brindar Por un periodismo Por una prensa Cada día mejor En nuestra ciudad Bien Quiero mandar un saludo A través de esta Prestigiosa página De internet A todos los colegas Los periodistas O comunicadores sociales En este día tan especial 7 de junio Desearles todo lo mejor Que trabajemos Como siempre Con libertad Con pluralidad Que no tengamos Tengamos la posibilidad De aquietar Nuestras voces De cercenar También la opinión Absolutamente De nadie Que tengamos La posibilidad De ser abiertos Que brindarle a la sociedad La oportunidad De expresarse De expresarse libremente Que la libertad Que la libertad Que la libertad No solamente sea un dicho Sino que también sea Un ejercicio De todos los días Yo quiero agradecer A Eduardo Schweitzer Como siempre Que él a través De su página De internet También Por supuesto Da la libertad A todos Los que puedan expresarse Aquellos que tienen La posibilidad De hacerlo Porque son personas Públicas Y aquellas Personas humildes O aquellos Trabajadores Que todos los días Tratan De que a través De los medios Tanto digitales Escritos Radiales O televisivos Se puedan escuchar Sus opiniones Sus problemas Sus comentarios Sus críticas Esa es la función Que nos compete En estos días Y ojalá Que la sigamos haciendo Con toda la responsabilidad Muchísimas gracias Feliz día Para todos Y un abrazo Muy fuerte De parte De nuestros Humildes medios Tanto FM Santa Rita Como también FM Contemporánea A través del 15 23 84 85 Vamos a un mensaje Que llegaron también Del día de ayer Hola ¿Cuándo van a apuntar Las llamas de la calle Julga Roca Que hace un mes Que está en la calle Hola Ángel Está hermoso Andrea Gracias Esta ayuda social Es dinero del pueblo Pero si fila No está completo Hospitales durará El 30 Durará el 30 de septiembre Hasta el 30 de septiembre Será Bueno Que más tenemos La justicia ordenó Allanar Tres propiedades De Lázaro Báez En Santa Cruz Información De último momento Que llega Desde Buenos Aires Vamos a hacerlo Si Nos atrasamos bastante Debemos cumplir Estamos con el Facebook El Twitter Y bueno Todo lo que tiene No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire Seguimos informándonos A través de CB Noticias Vamos ahora Con una nota Aquí Que ha llegado A nuestra mesa Del trabajo Tengo la grado De dirigirme a ustedes Con el fin De saludar muy cordialmente En este día tan importante Para todos los periodistas Y comunicadores sociales Bueno En este día del periodista Extiendo el saludo A todos aquellos De Cabellovisión Esquina De los que trabajamos Y hacemos periodismo Aquí en esta empresa Y también por supuesto A todos aquellos Que en Esquina También realizan Esta noble tarea De contar un poco La actualidad Contar las cosas Que pasan En la ciudad de Esquina Un gran saludo para todos Feliz día